Yo, yo, yo. Y chida. Vecho amor. Go Music Récord. Récord. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Yo, yo. Un elenco de película. Están vigentes en la matricula. Por si quieren, man. Nena chula de la pornográfica. Crisecitas, asesinas. Que no fallan en dramática. Medio lunática, pero riquísima. Tienen los dotes de divina. Son como mágicas. Las cosas que ellas hacen son específicas. Te rectifican. La bestia elástica. Tiempo. Tiempo. Apareció el director. Todas lo conocen como el pervertido. Fe y amor. El arquitecto de los senos como Christian Ray. Le remarco que esta movie es de triple X. Si tú te santo eres mi diana, ma. Ven y cólgate a la leana. Balanceate de lado a lado. Te queda bien ese papel de Amazon Americana. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Dímelo. Muévelo con este flow. Vámonos. Dímelo. Muévelo con este flow. Vámonos. Dímelo. Dímelo. Muévelo con este flow. Vámonos. Dímelo. Muévelo con este flow. Muévelo con este flow. Vámonos. Baby, tranquila. Si yo sé que te gusta la maldad. Que te vengan a chulear y vámonos pa' allá. Que te llevo el más allá. No te vayas a asustar. Si tú sabes cómo va. Ya se pone la frada. Ya le encantan las pamás. Se me pone de raca. Que te puede hipnotizar. Con su aroma de Chanel. Pero le gusta lo maliante del cartel. Le gustan los Gucci. Se pone las brasas. Se muerta los trajes. Extravagante de piel de peluche. Ella se pone de más. Bien maquillada. Se pone bien. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Dice que le gusta mi fajón. Gucci, Gucci. Que le llama mucho la atención. Cachi, cachi. Imparable en la putoción. Cómo corre, corre. Que nunca falla pa' tu booty, booty. Woody, booty, booty, booty.